¡Hola Mujeres al Día! ¿Cómo están? Estamos aquí en la casa MAC y como ven estoy con una súper chica bellísima Pierina Parodi. ¿Cómo estás Pierina? Bienvenida a Mujeres al Día. ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! Súper feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Para nosotros es un honor también tenerte aquí porque eres una mujer al día. Me acabo de enterar que tienes un bebé, un niño, una niña. Tengo una hija. Y me he quedado asombrada. Eso es lo primero que ha cautivado mi atención. Aparte que eres bellísima, tienes un cuerpazo y eres una súper mujer al día. Eso me llamó la atención de ti. ¿Cómo le haces? Cuéntame. Nada, trato de hacer ejercicio. Me levanto temprano. Soy disciplinada. Y como normal, yo creo que también es una cuestión de genética. Sí, oye, yo creo que son los genes. Sí, porque hay personas que comen y comen y ya sabes, pero mírate a ti. Es súper bella. Yo me como mi torta, mi pizza, también a veces ensalada. Te da tus gustitos. Bueno, me siento mal como ensalada. ¿En serio? Es todo lo contrario, ¿no? Por lo general cuando te sientes mal, te comes un helado. Mira, ella está como una ensalada y como está bellísima. Bueno, cuéntame, Pieri. Cuéntame algo de ti. Cuéntame cómo es un día con Pierina. Uf. Bueno, todos mis días son distintos, pero justo ahora, como voy a iniciar un taller de teatro para niños, que se va a dictar de lunes a miércoles en el Polo. Polo Hunt se llama. Y estoy en pleno trámite de las clases que voy a hacer, ¿no? La dinámica, yendo al local. Y aparte, bueno, estoy escribiendo una pequeña obra para microteatro. Entonces, es como me levanto y miro mi laptop. Si se me viene algo a la cabeza, lo escribo. Coordino con mi amiga a ver lo que vamos a hacer, lo que vamos a enseñar. Toda emprendedora. Eres una chica emprendedora. Y qué chévere que estás haciendo algo por los niños. Realmente los niños necesitan algo de arte, algo de... y más que tú lo puedas hacer, ¿no? Yo creo que el teatro y la actuación es súper necesaria para el ser humano, en realidad, para desarrollarse. Es muy, muy buena. Sí. Y cuéntame, ¿ahora qué se siente haber estado en una pantalla tan grande como el cine? Porque tú también has estado en Juego de Tamarindo, ¿no es cierto? Sí, en Juego de Tamarindo. Tienen que ir a verla. Tienen que ir a verla. Muy emocionada. Estaba nerviosa también. A mí siempre me da ataque de nervios cuando me miro, porque digo, pucha, fácil, lo voy a hacer mal. O te dan esta clase de como, ay, cómo me veré, ¿no? El miedo, ¿no? Tal vez, de que no te gustas. Quizás no me gusto, ¿no? Pero todo bien, muy feliz por la oportunidad de actuar. Que, de hecho, ahora es una bendición actuar, ¿no? Porque las cosas están no tan fáciles. No es tan fácil llegar a una pantalla de cine. No es tan fácil. Y, de hecho, también, yo te he visto muy bien, súper desenvuelta. También creo que habías estado en otra película, que era de Jango. Sí, hice Jango, Sangre de mi Sangre, la 2. Y hice, bueno, de una chica mala también. Y súper feliz. Bueno, eso fue increíble también. Fue una sensación... Bueno, de hecho, la película era un poco más de tono subido. Pero, como estábamos con Giovanni Cixia y con gente que, de hecho, es súper reconocida. Me dieron como la tranquilidad de todo está bien, todo relajado, ¿no? Fluyó bastante. Claro, eso también es importante, ¿no? Que te sientas cómoda y todo. Y cuéntame, ¿te sentiste cómoda en Juego de Tamarindo? ¿Cuál fue tu personaje? Cindy, Cindy. Yo era Cindy. La chica un poco caprichosa, que quería ser famosa como el lugar. O sea, como sea, quería salir de las cámaras. Como sea, una figuretita. ¿Crees que se parece un poco a ti? Yo creo que no, porque tenemos diferentes valores. Claro, claro, de hecho. Pero en cuanto no... Pero sí, de hecho, ¿qué? De tu ánimo, de querer ser actriz. Sí, yo creo que sí. Yo creo que mi motivación, sí. Tengo una motivación parecida. Como bien animosa, ¿no? Para hacer las cosas. Ahora quiero que me digas una cosa. ¿Por qué eres una mujer al día? Yo creo que soy una mujer al día porque he roto los miedos. Al que dirán y me he dejado de juzgar a mí misma. Y he podido ser libre y decidir a quién amar y a quién no. Genial. O sea, te has liberado totalmente de esa carga negativa que antes tenían de las mujeres, que no pueden hacer esto, que no pueden hacer el otro. Sin embargo, te has soltado y has sido tú misma y has fluido con lo que la vida te ha dado, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que hay que dejarnos ser más. De dejarnos ser más libres. De poder decidir sobre nosotras. De ser fuerte también con tus decisiones. Y más aún de decir, a mí me gusta eso y voy a luchar por mis sueños y voy a ser la actriz que quiero ser. Y con las oportunidades que te dan, ¿no? Fé en ti misma, seguridad ante todo. Creo que esa es la clave de todo. Pieri, llegó el momento. Ay, no. Entonces, ¿ahora estás preparada para meterte al jacuzzi? No sé. ¿Por qué no? Creo que lo tengo que pensar. Me da un poco de rancha. Tienes un hermoso cuerpo. Tienes que exhibir tu cuerpo bonito. ¿Tú crees? Claro. ¿Por qué no? Atrévete. Atrévete y libérate. Ya, ya. Está bien. Sí. Ah, no se hizo de rogar. Pensé que sí iba a hacer rogar. Ella está jurada por irse. Al toque nomás. Al toque. Sí, ya. A ver, pie. Sé que me muero en calor acá. A ver, pie. A ver, pie. Se va a este a... ¿Qué tengo que hacer? Se va a sacar las trajas. ¡Wow! ¡Uuuuh! 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 Ya, lista. Vámonos. Y ya estamos por fin dentro del agua. Porque hace rato que estábamos disfrutando del solcito, pero está bastante calientito, ¿no? Pero vamos a empezar este bloque, este nuevo segmento de Mujeres al Vida en el Yacuzzi Compaxi haciendo un saludo de linda. Salud, amiga. Salud. Por este éxito que hemos tenido el Juego de Tamarito. ¿Cómo sentiste en hacer este personaje tan bonito? De hecho, muy tranquila. Me pareció un personaje que me parecía que lo podía interpretar con mucha facilidad. Porque aparte no era tan lejano de mí. No era tan lejano. ¿En qué sentido no era tan lejano? Yo creo que... De hecho, era así medio coqueta. Coqueta. Desimitida. Era medio desimitida. Atrevida. Atrevida. Pero tenía algunas cosas mías, pero a la vez también era un poco lejano a mí, ¿no? Claro. El tema de los valores que justamente le mencionabas a Shirley. Claro. Que tienes razón. Se han perdido un poco los valores. Pero en tu personaje se ve luego a una chica arrepentida por haber cometido un error. No vamos a contar la película. Tienen que verla. Tienen que verla. Pero esta chiquita es una traviesa. Es una traviesa. Y se metió al cuarto de Sammy, bueno, su personaje, a hacerle unos masajes. Unas masajes así bien calentones. ¿Cómo eres Pieri en ese sentido? Pieri. ¿Nadie le gusta que te den mucho cariño? Que te masajeen en las predias. ¿Cómo eres en ese sentido? ¿Eres una mujer apasionada? Yo creo que soy una mujer muy apasionada. ¿Qué signo eres, amiga? Soy Libra. Libra. ¿Octubre? Septiembre. ¡Ay, qué genial! Soy súper apasionada. De hecho, soy también muy cariñosa. ¡Qué lindo! Sí. ¡Ay, la mujer es apasionada! ¡Soy romántica! ¡Eres romántica! Tú sabes que a veces darnos cariño, afectos... Es bonito, pero tenemos mucho miedo. Creo que la sociedad ahora de mostrar afecto es algo medio como que es raro, ¿no? Es fuera de lo común, al contrario, pienso. Creo que da miedo el rechazo, ¿no? Y que de pronto no sea lo que tú esperabas. Sí, ¿no? Eso creo que te pausa un poco, ¿no? ¿Y quién estás con Chico ahorita? ¡Ay, no! ¡Ay, ya fue! Cuéntanos, cuéntanos. ¿Estás con Chico? ¿Estás cenada? ¿O prefieres no hablar porque dices, se me van los fans? Se me van los fans. ¿Cómo está ese corazoncito? El corazón está bien. ¿Estás tranquilo? Sí, estoy tranquilo. Estoy contento. Sí, estoy tranquilo. ¿Acompañado? Está acompañado. Está en la armonía. Qué lindo. Esa palabra ahí es tan bonita. Me encanta porque se te ve tan rechazo, está cayéndote. Se te ve rechazo. Pero sí, estoy tranquila ahorita. De hecho, cuando uno tiene un montón de trabajo, ¿no? Y está como enfocada en lo que quiere, por ahí que se le pase un poco el tema del amor. Pero está bien. Pero está bien. Estás contenta. Y en cuanto a eso, ¿cómo es cuando Pierina está enamorada? Es detallista. Le gusta dar la iniciativa. Porque a veces los hombres siempre esperan a que las mujeres digamos cosas, y a veces cuando las hacemos dicen, ¿y tú? ¿Lo has aprendido? ¿Y quién te ha enseñado eso? O no, o no, o no. Creo que sí. ¿Sí o no? Bueno, yo trato de no pensar en eso. Pero sí, soy cariñosa. De hecho, me gusta engreír a mi enamorado. Hacer cosas juntos, ¿no? Me encanta la playa, ir a la playa. Aunque no parezca. Aunque no parezca. Parece que no nos quiere el sol. Parece que no nos quiere el sol. Pero sí. Me gusta ser todos juntos. Y en cuanto a eso, también, lo que sí recalco es que me gusta mi espacio. Ah, ¿te gusta estar sola también? No soy una persona. Me gusta mucho mi soledad. Disfruto enormemente mi soledad. Qué chévere. Sí, a veces no es necesario. ¿Tú has visto esa película en la Sex on the City, en donde Carrie cada vez que se sentía un poco así, como que ya agotada de su marido, su novio, su amante, lo que sea con el que estaba? Se iba a su departamento de soltera. Sí. Yo le digo a mi chico también que debería hacer eso. Me falta el departamento. No, pero... Pero sería una gran idea. Es que es como un escape, ¿no? ¿No? Sí. Cierto. Y no deberíamos sentirnos mal por querer eso. Las mujeres al día. No nos debemos sentir mal. No, para nada. Debemos decidir por nosotras mismas, mamás. Y ver cómo nos sentimos más cómodas y más felices en donde estemos solas con alguien. Exacto. Y en cuanto a, por ejemplo, Chami, no sé, a varias chicas le debe pasar que están en la actuación y que pronto el chico dice, ¿Pero qué? ¿Vas a salir de... Ah, no. Ah, pero... ¿Pero qué? ¿Vas a salir de una revista que en Yangbo, que en Jugo de Tamarito, que es puro calateo? Yo no podría salir con alguien así. No, no. No, le doy un beso y chavo. ¿Por qué te limita o no? Next. 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 Claro. Totalmente. No, me limitaría. No puedo. De hecho, yo tampoco estoy tan celosa y no me gusta que los sean conmigo. No me gusta que me limiten. Me gusta ser libre y autónomo. Tener mi propia autonomía. Exacto. Qué bien. Qué bonito lo que dices y eso no hay que perderlo también. Para que los chicos sepan que también nosotras, estando con ellos, simplemente necesitamos también un espacio. Así como ellos quieren ir a la pichanga, solo calzoncillos. Claro. Y vosotras queremos estar puros calzones también. Por eso es que los sexys, ¿cómo se llaman? Los lady knights. Son tan famosos. Ah, claro. Las mujeres todas. Las divertidas. No saben de lo que hablamos cuando estamos juntas. Sí supieren. ¿De qué hablamos las mujeres cuando estamos juntas? Uuuu. A ver, por ejemplo. Es un tema muy delicado. ¿De qué cosas hablamos? Por ejemplo, a las mujeres dicen, perdón, ¿verdad? ¿Qué ha salido? ¿Cómo la tiene, verdad? Es la primera pregunta que hacen las mujeres y nos hacemos. ¿O no pierde? Ni la parola. ¿Hablamos de eso? Hablamos de eso. Hablamos del tamaño. ¿Esto no importa? Hablamos del tamaño. Hablamos del tamaño. Del corte, ¿no? Del corte. Del corte. Del corte. No sé qué es el corte. Se lo voy a hablar. Tú y yo es donde mostré. Ya, ¿qué? Hablan de las formas también, oye. ¿En la que están mirando a la derecha? Ay, calceta. Pero de los tiempos. Los tiempos son importantes o no, amiga. Me parece que sí. ¿Te ha tocado prematuro? 8 segundos. Yo pensaba que yo era la única que había sufrido por esas tragedias de la vida. Porque es una tragedia, ¿ok? Yo creo que todas las mujeres hemos pasado por eso. Esa es una tragedia, amiga. Y lo peor es que después de ese día, amor, sorry. No estoy de mi 100%. Estaba cansada. Estuve de mi 85%. Y yo, ¿ok? Me abría la cabeza. ¿Cuáles son las excusas más frecuentes que nos ponen los hombres? Están cansados. Pero podrían estar cansados viéndote, viéndote así en todo tu casa. Tenía paro y tenidos. A ver, por favor, una paradita. Vamos a ver. Vamos a ver. Se va el Pieriño y le dice a su novio. Amor, hoy día me siento ruá. Me siento extremadamente hermosa y necesito cariño. Ese cuerpo necesita un poco de afecto. Ay. Digo yo, va a haber un hombre que quería... Estoy cansado. Bien. Bueno, no sé. No me ha pasado todavía, pero yo me imagino que... En el tema de los tiempos, por ahí, ¿qué puede pasar? Es una excusa. Ya, escúchame. Ya, y después de que te ha tocado ese de ocho segundos lamentable... Hola, ocho segundos. ¿Cómo estás? Tú sabes quién eres. No voy a decirlo, pero tú sabes quién eres. ¿Has vuelto a hablar con él? O sea, o has contestado alguna llamada, algún WhatsApp, algo. No. De hecho, no le volví a hablar a este chico. Y a mí me pasó lo mismo. Porque conocí a la persona que me gustó realmente. Y dejé de hablarle y... Pero, además, en su punto de llamarlo. ¿No? Claro, no. No hace las comparaciones. No, la matemática. La matemática. Tú sacas tu cuenta y dices, ok, veinte minutos contra ocho segundos. Claro, entonces ni modo. No, pero no lo volví a ver. De hecho, tampoco me gustaba mucho su personalidad. ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Cuáles son el tipo de hombres de ti herida para hoy? Me encantan los hombres visionarios. Esos que vienen así de foco. Independientes, creativos. Full chamba. Full chamba. Y deportistas. De hecho, me gustan los hombres deportistas. Que tengan un buen cuerpo. Te gustan así macetón. Que tengan un buen cuerpo, pero que sean también personas saludables. Claro, que quieran comer saludables. Que no sean juergueros. No me gustan mucho los hombres juergueros. Oye, ya saben. Es un tic con pierinas. O sea, ¿por qué no te gusta el hombre juerguero? Porque por lo general termina siendo penegris. Muy aparte de eso. Es porque tampoco iría mucho por mí. Ah, tú también eres tranqui. Yo no soy mucho de tomar. Entonces... No, salud. No soy mucho de tomar. Salí, salud. Chupa por eso. Chupa, pero no tomas. Me encanta. Qué rico. Pero... Es que juergue es distinto. Salir a fiestas... Ya no están. Pero es que además... Qué aburro. Me he vuelto un poco... ¿Y tienes cuántos? Veinticinco. Veinticinco años. Estás en la pelota de tu juventud. Pero... Pero... Soy como de 30. Es que eres una mujer muy madura. ¿Qué crees tú que ha hecho que madures tan rápido? Aparte de la neta. Eh... Yo creo que... Uno de los motivos fue mi hija. Mi una hija tan chica. Y... Y muchas cosas que te van pasando a lo largo de la vida. ¿No? Que de hecho te hacen cambiar tu manera... Tu perspectiva de vivir. Tu perspectiva, ¿no? Como dice el dicho... Tú no cambias con los años. Si no con los daños. Exacto. Uno cuando va creciendo, se va enfrentando. Y sobre todo en este mundo en el que estamos. ¿Cómo es para ti el tema de la actuación? Y lo que se vive ahorita en el Perú. Sumamente difícil. Complicado, ¿no? Sí. Porque no hay muchas oportunidades. Y cuando uno se tiene que crear sus oportunidades. Exacto. ¿Qué estás haciendo ahora, por ejemplo? Ahorita estoy montando un taller de teatro para niños. Y aparte de eso estoy escribiendo la obra para microteatro. Sobre un asesinato. Ya. Y nada, estoy viendo, buscando la manera de generar ingresos también con mi arte, ¿no? Y con ese hermoso cuerpo. Y bueno, también hago fotos, hago art. Te he visto en marcas de ropa de baño, de menserías, en revistas para adultos también. Sí, sí. He hecho revistas. De hecho estábamos ojos. Ah, estábamos ojos. Ajá. ¿Qué más? En ángeles, en paletas. Fácil. Y tú cuando te ves así, toda una femme fatal así. Dices... No puedo creer que te se vea. No, la verdad. No, no, en verdad. O sea... Antes eras tímida, me contaste. Sí, era más tímida. O sea, nunca he sido tímida del todo, pero era mucho más reservada. Mucho más reservada literalmente. Y ahora ya habrá como cualquier persona. Pero... La vida me ha enseñado a... A dejar de tener ese miedo, ¿no? Y a ser un poco más abierta con la gente. Qué lindo, qué lindo. De verdad, Fidelina. Espero que te haya gustado estar aquí mediacus y compadre. ¿Te has sentido un poco intimidada? Me he intimidado. ¡Ay, no! Yo espero que regreses nuevamente para celebrar contigo también el hecho de que seamos cada vez más mujeres al día. Que somos mujeres más atrevidas. Más valientes. Más que atrevidas, valientes. A demostrarnos a nosotras mismas que podemos. ¿No? Que nos amemos más. Que nos dejemos enfisbados. ¡Exacto! Porque a veces uno juzga a las personas, pero yo creo que uno realmente iría a conocer a la persona como es por sus sueños. Y creo que es ahí donde está la persona. Por ejemplo... Cuando te ven así a ti y te han dicho en algún momento, Ah, tú has estado con tal o cual. Porque eso siempre habla en el mundo de los medios. Para que tú estés en una película. Ah, seguramente te has metido en lo que la soy. Ah, no. He escuchado eso. Y a veces medio en broma, pero toda la broma es por una verdad. Exacto. Me reía. Te ríes y sigues. Porque me río y sigo porque... Y tomarle importancia a algo que no te suma. Es como... No. Además... O sea, yo sé realmente quién soy y no tengo que demostrarte nada a ti ni a nadie. ¡Bien! ¡Fielina! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fielina! ¡Fielina Parodi! Ya saben, ustedes la pueden encontrar en todas sus redes como arroba fielinaparodi. Como nina.parodi. No, nina.parodi. Ajá, nina.parodi. Ahí me pueden seguir y van a conocer un poco más sobre mí. Entonces, ¿estás comprometida para otro jacuzzi y para preguntas mucho más profundas? ¡Qué miedo! No sé, pero sí. ¿No me parece? Sí, por supuesto. Claro que sí, mi Anita. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el jacuzzi conmigo. Esperamos que este programa les haya gustado. Mujeres al día ya lo saben. Cada cosa que les decimos con amor, que se atrevan, que sean más valientes, que sean más fuertes. Y ya saben que todas, con actitud, con alegría y con empatía, somos mujeres al día. Ya, ya. Chao. Bye. Mujeres al día llega gracias al auspicio de Corporación de Cirujanos Plásticos. Este programa es producido por Vendallan Producciones y realizado por Juan Audiovisual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!